6.623 millones de colones desde agosto de 2016 hasta la fecha. Eso fue lo que invirtió el Consejo Nacional de Vialidad en los 33 kilómetros de carretera entre la comunidad de Río Claro y Paso Canoas, sobre la ruta Interamericana Sur. De esta manera, decenas de miles de peregrinos que viajan desde diferentes puntos del país y Centroamérica hacia Panamá para ver al Papa Francisco, podrán transitar por este sector con mejores condiciones en la superficie de ruedo. Según informaron en el Consejo, estos dineros se han utilizado para perfilado del pavimento, quitar la vieja carpeta asfáltica, pavimento nuevo, además de trabajos en pasos de alcantarillas y obras complementarias. Este jueves finalizó la demarcación del kilómetro previo a llegar al puesto fronterizo, tanto con pintura en el pavimento como con señales metálicas verticales, además de 1.5 kilómetros de carretera paralela a los puestos comerciales de la frontera, para sumar un total de 2.5 kilómetros, en los que se invirtieron 25 millones de colones adicionales. Por otro lado, desde el mes de diciembre se trabajan los 5 kilómetros comprendidos entre Río Claro y la entrada a La Gamba, en labores de recuperación del ancho de la carretera y el relleno de espaldones. Este proyecto estaría listo en febrero, con una inversión de unos 300 millones de colones. Finalmente, entre Río Claro y Río Esquinas, se elabora en el mejoramiento de los drenajes, en la construcción de alcantarillas transversales y otras labores a lo largo de unos 16 kilómetros. Los trabajos comenzaron este mes y también estarán listos en febrero, con un giro de recursos de unos 250 millones de colones.